Queridos amigos del Comercio Exterior, muy buenos días. Estamos muy contentos el día de hoy. Hoy tenemos un país que no es muy tradicional para México conversar con nosotros y lo vamos a compartir. Tenemos hoy la visita de nuestro distinguido invitado de Rumanía. Bienvenido, mi estimado Razvan, un honor tenerte por aquí. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Así es, Rumanía es un país bello, más o menos como México, pero de un tamaño más pequeño, pero se parece mucho. Somos un país latino, la idioma se parece y tenemos más o menos el mismo acostumbre. Bueno, somos ubicados en parte del este de Europa. Nuestra economía es muy fuerte en comparación con otras economías de la región. Vamos a poner otros 15 economías de la región y la economía de Rumanía es más grande. Así que somos el líder de la región y tenemos esta apertura para colaborar con México. Que eso nos lo comentaste la vez pasada y es muy interesante. Regularmente conocemos a los países, diríamos, de la Europa occidental. La parte típica, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Será muy importante que más adelante, durante la presentación, nos compartas un poco más de detalles. Pero perdón, te interrumpí. Pero eso me llama mucho la atención. Adelante. No hay ningún problema. No somos del tamaño tan grande como Francia y Alemania en la parte económica, pero ya vamos en el camino. Somos parte de Unión Europea desde 2007, parte de OTAN desde 2000. Así que tenemos todos los beneficios para impulsionar y crecer la economía, ¿no? Por favor, por favor. No, digo, sé que hablamos de comercio exterior, que es nuestra prioridad, pero cuéntanos un poco del país en el sentido general. Temas de turismo, temas de oportunidades muy enfocadas a entender un poco más tu país antes de entrar ya en materia específica de comercio exterior. Bueno, yo creo que te vas a enamorar del primer momento cuando vas a Rumania. Como sabemos muy bien, tú tienes familiares allá en Europa, en Alemania, y te esperamos también que visitas Rumania. Tenemos el Castillo de Drácula, que es famoso a nivel mundial, pero tenemos otras cosas que no hay en otros lugares del mundo. No hay Delta de Danubius, que es un lugar único en el mundo. Tenemos montaña, tenemos el mar. En verano se pone más o menos como en Cancún, la fiesta de allá. Así que los invito a todos. Bueno, somos un país de 20 millones de habitantes. Somos en el sexto lugar para la producción de vino. Así que después de una botella de vino, ya seguro te vas a enamorar de Rumania. Y eso es otra de las cosas que no sabíamos. Otra vez volvemos a las cosas tradicionales. México está muy acostumbrado, vinos argentinos, chilenos, obviamente la parte de baja de aquí mismo, ¿no? Baja y ahora toda la zona de viñedos del centro del país. Y países europeos nuevamente, Francia, España, no sabíamos de vinos rumanos. Ojalá nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy empiecen a ir a buscar estas oportunidades de probar y degustar vinos rumanos. Adelante, por favor. En este caso ya vamos a hacer una cata en la Embajada de Rumania, una cata de vino con vino romano para que ustedes lo prueben y ven cómo está. Empezamos la plática con el gobierno de Chihuahua y con el gobierno de Tlaxcala para hacer un intercambio de buenas prácticas para ver cómo se hace allá el vino y cómo se hace aquí. Vamos avanzando en esto. Me parece excelente que estemos en varios ámbitos. Bueno, entrando ahora sí un poco al tema nuestro, al tema que tú eres un gran experto de tu país. Nosotros acá en esta entidad Red Process trabajamos muchos ámbitos, pero será muy interesante saber qué sucede o qué ves en esta relación bilateral. El intercambio consideramos que es poco, que podríamos hacer muchas cosas. ¿Cómo ves ese tema del intercambio comercial? ¿Qué podríamos hacer para propiciar que haya más mexicanos exportando e invirtiendo en Rumanía y a la inversa también? Rumanos acá en México vendiéndonos más productos, vino, autopartes, que vi que es una de las áreas más dinámicas, entre otras cosas. ¿Qué podemos hacer? Inversión rumana también. Mira, el intercambio comercial sí no es tan grande, pero fíjate que es de casi 600 millones de dólares en el año pasado y en los primeros, estos son los datos de México. Así es. En los datos de Rumania, en los primeros seis meses tenemos casi 180 millones de dólares, de euro, que es una cantidad grande entre los dos países que no tienen un acercamiento de ubicación, no tienen un acercamiento cultural. Somos países latinos, pero no tenemos todavía este vínculo. Te interrumpo brevemente. ¿Por qué crees que esté tan concentrado en el sector automotriz? Digo que es una de las líneas, digamos, sectores industriales que nos encanta, es una donde Red Process participa muy proactivamente, trabajamos muy de cerca con la INA, con los clústeres, pero ¿por qué crees que esté tan concentrado en ese sector y no haya otras? Digo, sí sé que hay otros ámbitos, otros sectores, pero ¿por qué hay tanto esa concentración? ¿A qué se debe? Porque la industria automotriz en México es muy fuerte y también en Rumania. Es una de las industrias más fuertes que produce el Producto Interno Bruto de Rumania. Así que por eso, tenemos dos plantas en Rumania, tenemos una planta de Ford y una planta de Dacia. Dacia es Grup Renault, conoces los modelos Sander o Duster y todo, primera vez lo fabricaron allá. Y por eso somos fuertes en la parte de la industria de automotriz. Y te voy a decir que llegaron muchas compañías extranjeras para invertir en Rumania porque le ofrecemos un apoyo estatal y se enfocaron mucho en la parte de automotriz. ¿Hay inversión mexicana en Rumania? Hay dos inversiones mexicanas, bueno, hay un poco más de inversiones mexicanas, pero dos que son fuertes. La más fuerte es la inversión de Sigma Alimentos de Grupo Alfa de Monterrey, que se llama Karoli en Rumania. Es una de las compañías más fuertes de la producción de carne. Y hay otra compañía que se llama Cemex, que también está del norte del país. También bastante conocida. Bastante conocida. Oye, esperamos más compañías que inviertan allá. Tenemos un apoyo estatal muy bueno. Voy a dar un ejemplo. En caso de que usted llegue con 5 millones de dólares y se voy a construir una planta de automotriz. Bueno, nosotros el gobierno nos sentamos en la mesa con ellos. Tenemos un apoyo estatal y te ofrecemos otros 5 millones. Te vamos a poner algunas condiciones. Pero ¿dónde te ofrecen el gobierno en México? Dobla la inversión prácticamente. Sí, que te lo doblan. Estimado Rasban, ¿cuáles son las oportunidades de negocio que crees que podamos ampliar? Ya sabemos que estamos en dos sectores en una relación muy positiva. El sector automotriz, autopartes específicamente. Y la parte de alimentos con esta inversión de Sigma. Parte de químicos que ustedes nos exportan para el sector de fertilizantes y del campo mexicano. ¿Dónde encuentras esas otras oportunidades en esta relación de nuestros dos queridos países? Es una pregunta muy buena y creo que quienes siguen ahora quiere que lo respondamos puntual. Mira, en la parte de tecnología, igual, el Producto Interno Bruto de Rumanía se concentra más o menos 7% en la parte de tecnología. Se enfoca 7%. Y te voy a dar otro ejemplo. Tenemos una compañía rumana que es el líder en la industria de videogaming, que está ubicada en Guadalajara. Hicieron una inversión hace dos años y ahora se convirtieron en el líder. Así que en parte de tecnología podemos colaborar. Tenemos muchos vínculos con gobiernos estatales de aquí de México. En industria química, en industria metalúrgica. Hay muchos sectores. De textiles también podemos trabajar en esta cosa. Excelente. Nosotros como Red Process, como sabes, trabajamos muy de cerca. Sí con las embajadas, sí con organismos. Pero trabajamos muy de cerca con lo que le llamamos aquí en México los SEDECOS, las Secretarías de Desarrollo Económico. Mencionaste algunos ejemplos. Mencionaste el caso de Chihuahua para el tema de vinos. Tlaxcala, tenemos un foro automotriz próximamente, que seguramente ustedes participarán. Tecnología. Bueno, Guadalajara, hoy por hoy decimos que es el Silicon Valley mexicano, el área de Jalisco. Queremos acercar Rumanía a estos estados. Vamos a muchos estados con mucha frecuencia. Estuvimos el mes pasado en Querétaro, en Guanajuato, en Jalisco. Tenemos planes ahora en Monterrey. Y queremos de alguna forma propiciar esta expansión de Rumanía en estos lados. Síguenos contando un poco más de estas áreas de oportunidad, aparte de estos sectores que ya comentaste. Y también agregaría, ¿cómo puede la embajada apoyar a que estos procesos, tanto mexicanos queriendo exportar e invertir en Rumanía, como a la inversa? ¿Cómo apoya la embajada? Mira, nosotros como embajada y yo como representante, como encargado de la Oficina Económica y Comercial, le ofrecemos todo a los empresarios mexicanos. ¿Qué significa todo? En caso de que ellos buscan algo de comprar un producto, lo buscan allá, lo pongo directo en contacto con Cámara de Comercios de Rumanía o directo con los empresarios. En caso de que quieren vender algo, bueno, aquí también no vamos a robar la actividad de la Embajada de México en Rumanía. Bueno, sabemos que Red Process se enfoca mucho y apoya mucho el entorno empresarial mexicano, pero también le podemos apoyar, por ejemplo, hay una empresa de mezcal que me contactó hace dos semanas y me dijo, por favor, ayúdame allá en Rumanía a vender mi producto. Ya vamos a hacer dos. Bueno, ya, 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 por lo menos dos, por lo menos. Y le ofrecemos también, le ofrecemos también este parte. ¿Qué más? Le vamos a poner todo, todo, toda la ley, le vamos a poner a su disposición. Como somos parte de Unión Europea, no hay una diferencia exportar en Rumanía o en España. Es la misma ley de la Unión Europea. Tenemos un acuerdo de libre comercio que se renovó hace dos años, así que vamos sin impuestos, sin aranceles, sin nada. Está fácil como exportas. Vamos a dar un ejemplo. Como México tiene 32 estados, ¿cómo vas a vender de Chihuahua a Puebla o a Quintana Roo? Igual, sin nada de impuesto. Yo creo que es un excelente ejemplo. Yo creo que no hay que tenerle miedo, aunque son diferentes países, se manejan bajo un concepto muy general. Obviamente, ya con sus particularidades, cuando ya es la parte comercial específicamente. Pero las normas, los reglamentos, las aduanas, los aranceles son homogéneos. Así es que invitamos mucho, amigos del Comercio Exterior, a explorar Rumanía. Platicamos previo a la entrevista de la posibilidad de una misión comercial. Cuéntanos cuándo la están planeando, qué sectores, si ya lo tienes claro. Y aquí es de Rumanía hacia México. Nos encantará como Red Procex, queridos amigos, organizar en algún momento del próximo 2023 una misión a la inversa que cubra Rumanía y quizás alguno de estos otros 15 países de los que hablabas al inicio. Cuéntanos de la misión. Bueno, ya van a llegar una misión económica rumana. Una Cámara de Comercio de Rumanía me pidió el apoyo de también contactarlo con Procex y aquí te agradezco mucho por tu apoyo. Van a llegar aquí y nos vamos a enfocar mucho en la parte de tecnología, en la parte automotriz, en la parte metalúrgica y en la industria química. En caso que hay interés por los miembros de Red Procex, con mucho gusto que se comunique con usted, que me digan y vamos a traer más empresas. Y con mucho gusto lo esperamos en Rumanía, lo esperamos en verano porque en invierno, como hace menos 20 grados, creo que todos los miembros ya se quieren ir rapidito. Así es, así es. Bueno, es como bien comentábamos también, esta misión comercial vendrá algunos días a Ciudad de México, pero ¿por qué no aprovechar nuestras paradisíacas playas, Cancún, la Riviera Nayarita, etcétera, etcétera? Y Razvan, el tiempo nos come en este tipo de actividades y no quisiera despedirnos de nuestros amigos sin tener algún último comentario tuyo al respecto de qué más podemos hacer en esta positiva relación Rumanía-México. Le quiero decir solamente una palabra. Rumanía es un país hermano de México y le ofrecemos todo. Le ofrecemos el apoyo estatal, le ofrecemos toda la infraestructura de Rumanía, hay mucha seguridad allá y les invito a que se aprovechen de esta apertura del gobierno de Rumanía. Yo creo que en próximos cinco o seis años ya la relación Rumanía-México va a crecer diez veces más. Excelente, me parece perfecto. Bueno, pues queridos amigos del Comercio Exterior, esta es la entrevista con nuestro querido agregado comercial, consejero comercial, perdón, Razvan Marían Pircarlavescu. Lo pronuncio muy mal, pero la intención es muy positiva y nos encantará que lo contacten a él, nos contacten a Red Prosex. Esto obviamente tenemos intención de ampliarlo más, de darles más detalles. Así es que muchas gracias por su atención y mi querido Razvan, un honor tenerte aquí, un gusto estar compartiendo este foro. Saludos amigos del Comercio Exterior.